Este hombre olvida apagar el parquímetro. Y un mendigo alarmado intenta llamarlo. No creerás lo que esta humilde persona hará para ayudar al hombre. Su gran corazón conmovió al mundo. Con el poco dinero que consigue por día, decide ayudar a un hombre que no lo quiso escuchar. Algo sorprendente ocurre. Me va.